Eri Hernández, el garra mi gran amigo También sé que se corre peligro y muy caro podría costarme Mi familia es mi prenda querida, lo demás son puras maricadas Un amigo se tuerce enseguida y la plata algún día se acaba Yo por eso disfruto la vida, porque muertos ya no somos nada Ahora tengo dinero a montón, no me faltan mil buenos caballos Buenos carros, lindas camionetas y las mujeres no me han faltado También tengo mi gente bien lista, pa' cuando hay que limpiar el mercado Francisco Gómez, el nuevo rey, David Barbosa, esto es otra cosa Para mi amigo, la J y el Che, que mi Dios me los bendiga Soy humilde, tranquilo y sereno, más que no se equivoquen conmigo Porque cuando yo empuño mi fierro, no pierdo la sacada les digo Y retumbo hasta en el mismo infierno, pa' quitarme algún aparecido Mi familia es mi prenda querida, lo demás son puras maricadas Un amigo se tuerce enseguida y la plata algún día se acaba Yo por eso disfruto la vida, porque muertos ya no somos nada Ahora tengo dinero a montón, no me faltan mil buenos caballos Buenos carros, lindas camionetas y las mujeres no me han faltado También tengo mi gente bien lista, pa' cuando hay que limpiar el mercado ¡Suscríbete al canal!